La soledad se pierde en recordar aquellos tiempos Tiempos que quisiera que volvieran Pero quedan en recuerdo, en la memoria Revisión a mi Miguel Aquellos tiempos que quisiera que volvieran Todo aprendizaje que vivimos hora por hora Feliz a tu lado, jugamos a bien Todos esos tiempos que buscamos Y no me puedo ver Yo te ayudaré, en cómo me contraté Con todo el saber, pensar en ti Y tener que vivir, porque me pregunto ¿Por qué no estás aquí? Se lo digo tranquilo A ver, mi gente, tú vas a ver los zapatos bailando Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh Eh, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!